¿Pero esto es de una relación que ya venía mal hace rato? O sea, mal hace rato. Con infidelidades, con todo. ¿De parte de los dos? Bueno, sí, yo creo que sí de los dos. Yo de ella sí la sé. Pero de él... Ah, ¿de ella la sé? Sí, sí, porque yo se lo conversé a ella y ella se lo conversó a él. ¿Ah, verdad? Sí, es verdad. O sea, estaba muerta esta relación. Estaba muerta la relación. Cuando él se acercó a mí, ya pasaron el tiempo, que esto fue como en octubre, y yo vine a juntarme con él recién el 14 de febrero. Recién ahí vine a empezar una relación. El 14 de febrero fue cuando él se fue. Cuatro meses después, no. En mucho tiempo tampoco. No, pero ahí yo me empecé recién. Entonces algo lo había visto. No, no, no. Sí, aparte de qué. No, porque cuando él habló conmigo... ¿Sí? El 14 de febrero fue cuando él me dijo me voy. Fue el 14 de febrero conmigo. ¿No fue en octubre cuando tuvieron la pelea? Sí, pero el 14 de febrero fue cuando él se fue de la casa. No fue formalismo. O sea, si en octubre se estaban demandando y se querían matar... Ya, pero en octubre ya está muerto esto. Usted me está diciendo que en octubre ya habían infidelidades de parte de los dos. Ya se habían peleado a muerte. Se iban a demandar, se iban a matar, se iban a divorciar. O sea, de ahí para adelante ya no hay nada, ¿o no? Claro, claro que sí, pero ellos se iban a la Argentina y yo no tenía idea. ¿Quiénes ellos? Ellos dos se iban a la Argentina y yo no tenía idea. ¿A mí quién me lo contó? ¿A mí quién me lo contó eso? ¿Y por qué tendría que haber sabido usted? Porque me lo contó la mamá de ella. ¿Pero por qué tendrían que haberle avisado a usted? Ya. Porque la mamá de ella me lo contó. Sí, pero ¿por qué él tendría que haberle avisado a usted si supuestamente en octubre ustedes se odiaban y se echaron? Pero es que nosotros ahí en esa fecha todavía estábamos juntos y nosotros estábamos juntos. Si la separación de nosotros fue el 14 de febrero. ¿Por qué el 14 de febrero? Porque él se fue el 14 de febrero de la casa. O sea, a pesar de esa tremenda discusión que usted nos cuenta y de que usted lo quería demandar y que él le quería cortar la cabeza con un usable, ¿siguieron viviendo juntos? Sí. ¿Juntos como pareja? ¿Juntos como pareja? ¿Como matrimonio? ¿Pueden buscar esto? Mire, aquí está la ficha en la que él se fue de su casa. Estamos bien en el refugio de los 33 días. ¿Que tiene una constancia? Sí, una constancia en Carabinero. Yo fui a Carabinero a dejar una constancia ese año. Aparte de eso... ¿13 de febrero? ¿13 de febrero. ¿Y estaban peleando por un día? No, es que hay un detalle. A mí cuando él habló conmigo, yo le dije, yo no me voy a juntar contigo, ni voy a tener nada contigo. Mira tú, no estés, le digas separado. Y él fue a dejar la constancia y se la trajo. No, sí, la tengo. Y el 14 se paró de un día. Yo sabía, si de hecho la hija mayor de él sabía que Jorge había hablado conmigo. Mentira. Ya, pero no, a ver, a mí me interesa otro tema. Es mentira, porque nadie sabía que se había ido con ella. Octubre. Este caballero trabaja en una empresa de transporte, le va maravilloso, está todo súper bien, el matrimonio está destruido, hay infidelidades mutuas, hay malas relaciones, discusiones, peleas, sables, colchones, desinflados y todas esas cosas. Octubre. Febrero. 13 de febrero va Carabineros, deja Constancia, que hace abandono de hogar, que se va de la casa. 14 de febrero, según la señora, viaje a Argentina de ustedes dos. ¿Cómo pasamos desde el colchón y el sable a una relación entre ustedes? ¿Cómo pasamos? Esto no fue de la noche de la mañana, me imagino. Ahí es lo que iban delante. El día 11 de febrero él habló conmigo y quería algo conmigo. ¿Y entre octubre y febrero no la veo? Nada. No, sí, él iba siempre al circo. De hecho, yo le lavaba la ropa porque él no tenía dónde lavar su ropa. ¿Cómo que no tenía dónde lavar su ropa? Sí, él iba al circo, él llegaba, por sea, él llegaba de Argentina. Usted vivía en el circo. Yo en el circo. Y él estaba viviendo con ella. Es que no pasaba tanto con ella tampoco. Ya, pero estaba viviendo con ella. Entonces, en las tardes se iba al circo donde estaba usted. No, no en las tardes. Él llegaba de la Argentina y llegaba al circo. Eso era lo que yo no sabía. Claro, él llegaba al circo. O sea, antes de irse a la casa. Antes de irse a la casa. ¿Y se quedaba en el circo? Muchas veces sí, pero él dormía en el circo. ¿Y por eso ella no se enteraba? Él no se enteraba. No, yo no tenía idea. Pero yo no tenía idea. ¿Y dormía solo en el circo? Solito. Solo, sí, no, la verdad, nunca pasó nada entre nosotros. De hecho, empezamos como jugando. Claro. Todo empezó como jugando. Al doctor, ¿verdad que es cierto? Como jugando. Si él lo hubiera querido engañar conmigo, lo hubiera engañado. A lo mismo. No, no, no. Pero si lo hubiera querido engañar conmigo, lo hubiera engañado. ¿Y cómo jugando? ¿Jugaban a la papá y a la mamá, a la doctora? No, no, no. ¿Por cuánto yo me enfermé? ¿Ah? Yo me enfermé. Yo sufro de ciertas... ¿Al doctor jugar, entonces? Sí, sufro de ciertas depresiones. Yo sufro de depresión. Yo tengo tendencia a... Sí, pero el caballero me dice que... No, no estoy festivando con su enfermedad. No, pero es que así fue. Lo que estoy haciendo es que el caballero dice que la relación entre ustedes partió jugando. Es que así fue. Y si usted me dice, yo estaba enferma, yo le digo, partió jugando al doctor, entonces. A ver, yo me enfermé y me vi en una depresión. Yo no había superado... Yo había fracasado antes mi primera pareja y no había superado eso y yo estaba en una depresión. Entonces fui a dar incluso al psiquiátrico, allá a Putaendo. Mentira, porque tú todavía estabas con tu pareja. Cuando llegó de vuelta... Porque tu pareja fue al circo y lo vio a él y le dijo, ah, me estás engañando con este viejo. Sí. Ya. Sí, tú mismo lo dijiste y... Cuando yo volví a ver a Jorge, yo ya estaba separada. Lo que pasa, señorita... Porque estaba casada. Conviví durante 14 años con mi pareja, con el papá de mis hijos. Pero él iba al circo. No iba al circo. Iba al circo. ¿Me dejaste hablar? Bueno. Iba. Tú has hablado mucho, me falta hablar a mí. Sí, se nota, porque estás diciendo puras mentiras. Sí, claro. Lo que pasa, señorita, es que ella se interesó en el peso. Esa es la verdad y la cosa. No, esto parte hace muchos años atrás. Se interesó en el peso. Del año 83. En la plata. En eso se interesó, porque a él le vio chequera, le vio auto, le vio todo, entonces seguramente dijo, aquí está. Claro, con eso llegó a mi lado. A mi lado, ¿sabe cómo llegó Sita Carmen Gloria? Con la ropa de él en dos bolsas del líder. Sí, pues. Así llegó al lado mío. Porque así se las llevó. Aparte de eso... Y entonces, ¿cuál es el peso? No sé cuál es el interés. Cuando yo me junté con él, yo le dije, yo no quiero nada. Yo no veo que este caballero sea un gran acaudalado, ni que esta señora sea una casa fortuna. No, para nada. ¿Acaso el caballero no será capaz de conquistar a una mujer simplemente por llamarse Don Jorge? ¿Y punto? ¿O usted la conquista por plata? No, yo creo que sí. Entonces, ¿por qué no va a conquistar a otra mujer con los mismos atributos que la ha conquistado usted? Le quería preguntarme un poquito al año 83. ¿Vamos a retroceder hasta el 83? ¿Por qué, caballero? Porque en ese año yo estuve en Brasil. ¿Y ahí? En Brasil estuve trabajando ya y me tuve que venir. Porque en ese tiempo me fui infiel. Y inclusive hice una constancia en Carabinero que se llama Comprobación de Adulterio. ¿En contra de ella? Eso, claro, el 83. Y también se la perdoné. ¿Y por qué la perdonó? Es que a ver, no quisimos... Mire, a ver, estuve un mes solo después que pasó eso. Y a ver, usted estaba en Brasil. Sí. Llega a Santiago. ¿Cómo se entera de esta infidelidad? Con la mamá. Pero déjalo hablar a él. A ver, tengo amigos. Porque ella también se enredó con alguien de circo. Aunque ella no quiere creer. Todo pasando en este circo. Sí, está lindo, hermoso. ¿Con quién se enredó? ¿Con quién del circo? ¿Con quién del circo se enredó? Con un payaso, no sé cómo ha sido. Pero era una payasada, caballero. Es verdad. Pero... Ya, con el payaso. Sí. ¿Y cómo la pilló usted? Yo fui donde estaban ellos. Yo fui con carabineros de la tercera... ¿Pero cómo supo que estaban...? A ver, por otro artista que existía en ese tiempo, un mago en Valparaíso muy nombrado. Y él me dijo... Jorge me dijo, chico, me dijo, te está pasando esto, 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 esto... ¿El payaso te está...? No. Sí, el payaso te está. El mago, eso me dijo, en tal y tal parte están. Y yo esa noche me dije, carabinero. ¿Fue a buscar a carabinero? Sí. ¿Llegó y...? Ahí comprobamos un adulterio. ¿Cómo comprobar un adulterio? Se comprobar un adulterio con un carabinero. Comprobar adulterio significa abrir la puerta y encontrarlos en el acto mismo... No, 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 no. De consumación del... O sea, no estaban consumidos, pero estaban... No, no, no estaban consumidos. Ya sabía consumidos antes ya. Pero... Todo eso se perdonaron, señoras, finales, porque después seguimos viviendo juntos. ¡Qué susto! ¿Y qué pasó con usted cuando estaba ahí y estaba a lo mejor y entra a carabineros con este caballero? No, mire, le voy a contar desde un principio, porque él la está contando bonita y es verdad todo lo que dice él, pero la está contando... Resulta es de que él, como dice, se fue a Brasil porque la mamá lo mandó a Brasil. Mira, lo mismo eso. ¿Me entiendes? No, no, pero es que tiene que escuchármelo como es la cosa. Entonces la mamá le dijo a él, no te preocupes, ándate tranquilo, porque yo a la Pati la voy a ayudar toda la semana para que a ella no le falte nada. ¿Y qué tiene que ver eso? Tiene mucho que ver, señorita Carmen Gloria. ¿No la ayudaron y por eso fue infierno? No. Resulta que la mamá nunca me ayudó. Él nunca mandó plata. Ya. Nunca mandó plata para la casa a él. Nunca me ayudó. ¿Y qué tiene que ver eso? Entonces usted termina acostar con el payaso. Pero escúcheme, entonces ¿qué pasó? Que mi hijo estaba sin zapatos. Andaban ahí con así los hoyos en los pies de los zapatos al colegio. ¿Ya? Entonces yo justo encontré, o sea, hicimos una amistad, lo encontré, hicimos una amistad y ya él me le compró zapatos al niño. ¿Y? Ya, él me le compró zapatos al niño, él me lo... Pucha, hacía todo por los niños y ya él... ¿Y usted le compensó de esta forma? Escúcheme, escúcheme. Lo que pasa es que resulta de que él le da todo para los niños, para mí... Maravilloso, pero ¿qué tiene que ver eso con que usted termina en la cama con el caballero? Porque yo tenía una relación con él, pues. Y entonces, pues señora, ¿cuál es la diferencia entre lo que dice este caballero? ¿Qué pasa cuando usted está con este caballero? Fue porque yo necesitaba, señorita Carmen. A ver, señora, uno le dice una frase recurrente de nosotras las mujeres, es decirle a los hombres que sean bien hombrecitos y reconozcan sus actos. Con el mismo ímpetu, le digo a usted, señora, hay que ser bien mujercita para reconocer los actos. Uno se acuesta con quien quiere, lo demás, verso. Que él me compró zapatos para los niños, que me ayudaba, era tan amoroso, era tan simpático. Mentira, uno se acuesta con el que quiere. Lo demás, verso. Mi pregunta era, ¿qué pasa cuando usted está con este señor y va a entrar no solo a su marido, va a entrar a carabineros acompañados de su marido a la pieza donde usted está con su marido? No, porque él entró solo. Él entró solo, carabinero estaba afuera. ¿Y qué pasó cuando lo vio? Nada, me sorprendí nomás. Me imagino. Me imagino. Nada más. ¿Y qué hicieron? Yo me quedé con los niños un mes y al mes siguiente ella volvió a la casa. Y yo le dije... Ah, ¿ya se quedó un mes viviendo con este otro señor? Sí, yo le dije a mis hijos cuando llegó, estaban chiquitos todavía. Niños, ¿quieren que la mamá venga o no quieren que la mamá venga? Y los dos dijeron que sí, una le tenía... Ya, eso también es echarle la culpa al otro. Si es usted el que te está perdonando, no puede ser responsable de sus hijos de una decisión así. No, 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 si la culpa es la relación, cuando se destruyen son dos. Sí, pues, las decisiones se toman entre dos, uno es infiel, uno sola, no por los hijos, una crueldad. Y me sometí nuevamente. Al matrimonio. Seguimos haciendo la vida normal, tal cual, y pasaron los años. De los 83 hasta el 2000. O sea, pasaron 17 años más. O sea, se perdonó. Ahí vino el fallecimiento. Se perdonó esa infidelidad y siguieron adelante. ¿Hubo una segunda infidelidad? Creo que sí. Sí. Por ahí creo que sí. ¿Cuál, la que le contaba a usted, su mamá? No. ¿O qué ella le contó a usted? No, no, ella me lo contó a mí con un taxista. Sí. Un colectivo. Sí, con la pareja que tengo yo ahora. La tenía mucho antes que se separara de Jorge. Hace un año. Y la cosa es que, bueno, pasó eso, vino el fallecimiento. La tenía más media morra, seita. Miren. ¿Eso no lo sabía? No, no. Es que eso ahí está, pero acusarle que yo no le he dicho nada porque yo no se lo dije. Señora Mónica, si usted reconoce, y qué bien que lo haga, se lo agradezco, dos infidelidades de parte suya hacia su marido. Sí. Y reconoce también que la relación entre ustedes está bastante muerta hace rato, mucho tiempo antes que se separaran. ¿Por qué critica tanto el que él esté ahora con la señora y pone tanto en tela de juicio si partió antes o partió después del 14 de febrero, que es cuando ellos se van a supuestamente a Argentina? Sí, me parece que su historial es bastante más discutible.